Para finalizar, quiero también agradecer desde ya por todos estos años que me han permitido servir en Girón. Servir. Y aquí quiero aclarar, yo no he venido a robar, como algunos piensan, maliciosamente, o cobardemente o miserablemente, se ponen en Facebook con ni siquiera sus propios nombres, porque tienen miedo, vergüenza y se esconden para insultar, para denigrar el honor. He venido a servir. Antes serví, hoy sirvo y espero Dios y el ejemplo de mis padres pueda seguir sirviéndoles. O sea, mis compañeros concejales, hemos puesto hasta billetes de nuestros bolsillos para que una obra o algo se siga haciendo, se comparte un pan. No hemos tenido jamás reparo de compartir más allá de lo que podamos hacer. Jamás ensuciar nuestras manos para hacer daño. No. Sería miserable cuando hoy nuestra gente se nos muere. Cuántas necesidades hay en nuestras comunidades. Cómo quisiera usted tener el recurso suficiente. Es por eso que incluso hasta nos hemos bajado los sueldos para que alcancen obras sociales que podamos hacer. Entonces, quiero dejarles muy claro. Yo sé que son personas muy inteligentes los que están aquí. Jamás van a creer esas situaciones. No. Hemos venido a servir. Y es por eso que me alegro y tengo una alegría profunda. Como municipio hemos dado lo que mejor hemos podido hacer. Y quiero también felicitarles y agradecerles a cada uno de ustedes por ese trabajo que hacen. Si es que no fueran ustedes como presidentes de las comunidades. Y dijo una palabra el señor alcalde, nosotros vinimos a servir. Yo no comparto con eso. Nosotros vinimos a ganarnos sueldos para servirles a ustedes. Y ahí sí descontarles ese sueldo que tenemos. Los presidentes de las comunidades sí hacen ese servicio. Porque a veces no tienen ni siquiera para movilizarse de lugar a lugar. Pero tienen que sin duda venir a las reuniones en el municipio. Tienen que venir a las reuniones en la junta parroquial. Pero sí que les sigan, hay un sueldo. Ese sí es un servicio. Y una vocación de servicio en realidad. Gracias, estimados presidentes. Gracias, estimados presidentes de esas organizaciones. Gracias, estimados presidentes de las comunidades.